La Escuela de Economía Social ha organizado este taller sobre modelos de empresa social aplicable al tercer sector, al sector social, porque creemos que la perspectiva del emprendedor y la perspectiva de la economía social sea un valor añadido importante en un momento en el que el sector social está pasando por una fuerte crisis. Puede ayudar a mejorar las ideas de servicios que hay, a crear mayor rentabilidad, no solo económica, sino también social. En ese sentido, estamos también proporcionando una visión general sobre los modelos de negocio, el método Canvas, que es una forma muy sencilla de visualizar una estrategia de organización, sea una empresa o una asociación, que permite darle mayor eficiencia. La economía social es una herramienta bastante sencilla y accesible, no necesita grandes planes de empresa o grandes elaboraciones, pero permite afinar muy bien una idea de empresa social. La Escuela de Economía Social está utilizando esta herramienta, sobre todo dándole un matiz y una perspectiva de empresa social. Esta jornada se marca dentro del programa de dinamización empresarial que lleva realizando la Escuela de Economía Social en Linares desde el año 2010. Por la perspectiva que tienen los emprendedores que acuden a nuestro programa, comprometidos socialmente con la localidad de Linares, se hacía necesario darles herramientas para que, como ha dicho mi compañero, no solamente reactivemos la actividad económica, sino que veamos que la cooperación empresarial y la rentabilidad social son posibles en una empresa. Entonces, básicamente era ofrecer instrumentos a nuestros emprendedores, especialmente al colectivo Emprendando, que está trabajando en Linares bajo la asesoría técnica de la Escuela de Economía Social, estas nuevas formas de crear empresa.